Buscado por las autoridades, por la acusación de violar y embarazar a una menor de nueve años, fue entregado por sus familiares a la policía en la provincia de Independencia. David Pérez tiene los detalles de esta triste, dramática historia, o sea, no de la entrega, sino me refiero a lo desgarrador que es violar a una niña de nueve años. La entrega se llevó a cabo por familiares del prófugo Fernando Ferreras Rosario, alias Chepi, al procurador fiscal del Distrito Judicial de Independencia, magistrado Soni Adriano Rosario José. Logramos que en el día de hoy se entregara a la Policía Nacional por sus familiares el prófugo llamado Fernando Ferrera Rosario, alias Chepi, quien era activamente buscado por nosotros por supuestamente violar a una menor de edad de diez años en el municipio de La Descubierta. El magistrado dijo que luego de una ardua labor de inteligencia y coordinación realizada por el Ministerio Público, representado por el licenciado Soni Adriano, conjuntamente con la Policía Nacional, representada por el mayor licenciado Henry Novas Matos, finalmente fue entregado este prófugo de la justicia, acusado de violar y embarazar posteriormente a una menor de nueve años de edad, en un hecho ocurrido el pasado año en los Pinos del Edén, en el municipio de La Descubierta. En las próximas horas procederemos a ejecutar la medida de cohesión, solicitando el juez que se le aplique la prisión preventiva, que es la que lleva el caso. En Jimaní, provincia independencia, David Pérez, CDN.